¿Qué tal amigos del Bayuno punto Soy Gustavo Gambúa, hoy regresamos en esta mañana de domingo primero de septiembre aquí a Calzagosto porque hoy es la oportunidad para que usted goce, viva y se lleve su buen calzado en lo que tiene que ver con Calzagosto por eso estamos aquí en este local que nos ha llamado mucho la atención, bienvenido al Bayuno punto com Sí, muy buenas ¿Te recuerdas su nombre? El señor Orlando Mejía Orlando, Orlando tiene un calzado muy particular, ¿cuál es el nombre de la fábrica de calzado? Calzado One Piece Calzado One Piece, ¿cuánto lleva Calzado One Piece en el mercado? Está desde el 2004 hasta ahora del 2009 ¿Y qué tipo de calzado podemos encontrar acá? A mí me llama la atención porque el sobrino me trajo como de la mano Sí señor, sí, aquí tenemos lo que es colegiales, tenemos populares, calzado sport, tenemos variedad, sí señor Variedad de calzado, yo le voy a permitir o le voy a pedir al camarógrafo por favor de que nos regalen, vámonos para correr por acá Y le vamos a pedir el favor al camarógrafo que nos panee un poquitico lo que tiene que ver con el calzado, aquí yo veo calzado deportivo, veo calzado de tipo serio, ¿cómo es el calzado que ustedes fabrican y en qué material? El calzado lo trabajamos en varios materiales, en cuero y también en buenos sintéticos Es calzado Bayuno Nosotros estamos aquí en Calzacostos, muy bueno, ¿no? ¿Combatiendo la piratería? Sí señor, combate Y aprovechando para hacerle la invitación a todos los numeral Bayuno que se vayan acercando y vayan comprando el calzado que tiene que ver con el sector y la producción de aquí del Valle del Cauca Venga, hacia acá, hacia el final está el calzado para los jóvenes y en la época escolar, un calzado como este que yo voy a tomar por acá, un calzado como este, ¿qué precio puede tener acá con ustedes? Este calzado puede tener un precio de 35 mil pesos, estamos dando pues la... Estamos de feria De feria, sí Sí señor, entonces la invitación, miren mi numeral Bayunos para que se vayan acercando la pregunta del millón que no puede faltar, la hicimos ayer y la hacemos hoy De luego de Calzacostos, que se acaba hoy, si usted no alcanza a llegar hoy hasta las 4 de la tarde aquí a Calzacostos, hasta las 4 vamos a estar, hasta las 7 de la noche y domingo Sí señor, hoy domingo vamos a estar Hasta las 8 de la noche, si no alcanzan a llegar, ¿dónde ubican el calzado suyo? En la calle 22A, número 1125, barrio Obrero, diagonal a la iglesia Saca usted de los tradicionales del barrio Obrero Sí señor, sí, ya desde... Ok, sí señor, bueno, invitamos entonces a todos los numeral Bayunos para que se vayan acercando y lleguen aquí a Calzacostos, ya vamos a regresar, vamos a hablarles también de los bolsos, de las correas y de los accesorios para que usted aproveche hoy domingo y llegue aquí a estos estados No, estoy en el cine, estoy en el cine, estoy en el cine, pero yo después te llamo Tengo una cosita, acá me dice que cierra la ventana para continuar, ¿cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? ¿Te atropella la tecnología? Capacítate en informática y sistemas, cursos modulares, virtuales y presenciales, llama ya Tres ochenta y cuatro cincuenta y tres veinticuatro, tres cero cuatro cinco noventa y siete treinta y cuatro sesenta y cinco Proescom, expertos en formación para adultos, visítanos, proescom.cergusproducciones.com ¿Qué tal amigos del Bayuno.com? Regresamos hoy domingo primero de septiembre a Calzacostos y aquí en la entrada obviamente con esta mañana que ya va siendo calurosita Vamos a invitar a todos los numeral Bayunos para que se vengan y se acerquen a este puesto donde nos hemos encontrado algo, bienvenido al Bayuno.com Muy buenos días, ¿cómo estás? Recuérdeme su nombre Daniel Bueno Daniel, Daniel Bueno tiene algo muy bueno en su local y es la Michelada de Mango, ¿cómo fue ese cuento? La Michelada de Mango es una recetica que viene de Ibagué, pero entonces la hemos perfeccionado mucho más aquí en Cali para que sea de más agrado a la gente Bueno, la gente que viene a Cali tiene que comer mangaviche con sal o el manguito biche con sal y limón, ¿lo quiere con sal o lo quiere con limón? ¿Cómo es el cuento de la Michelada? Me imagino que tiene sal, ¿qué más tiene la Michelada? La Micheladita viene con muchos componentes, o sea, primero que todo y lo más importante es el amor con lo que uno la haga Segundo, ya vienen otros componentes como la suquita, el limón, sal, que hacen un juguito como de espesor con picadito de mango Venga Daniel, no me hable más, muéstrame la Michelada y sírvame la mía porque yo me le voy a cachetear una Michelada a Daniel Bueno, sí señor Bueno, ¿esto es mango común o qué tipo de mango lleva? Este es mango filipina, es esencial para la Michelada de mango, con otro mango sí se puede hacer, pero no quedaría tan sabroso como queda con el filipino Ok, ahí tenemos, ¿el vaso viene con sal o michelado con sal? Micheladitos con sal alrededor, si lo quiere con lecherita, si lo quiere solo, pimienta también se le puede echar Pimientica, echémosle pimientica, ¿ya tiene pimienta? No señor Un poquitico de pimienta Bueno, listo, echémosle pimientica Nos vamos a comer la Michelada hoy y la invitación es para que usted se acerque, venga, disfrute, se la goce con la familia Y luego vamos a mirar el par de zapatos que les voy a mostrar allá adentro en Calzagosto, la Feria del Calzado Uy, qué bacano, mírenlo aquí, mírenlo aquí, ya se me hizo agua la boca, mmm, delicioso yo creo, a ver, vamos a probar Tiene que venir a probarlo Numeral, yo soy Bayuno, quédese conectado, ya regresamos a Calzagosto Viaje de placer o negocios SQ Viajes te ofrece la mejor atención con rapidez de gestión Porque viajar sin problemas es viajar mejor Llámanos 384-5324-304-597-3465 Visítanos en sqviajes.cerdos.com ¿Qué tal amigos del Bayuno? Regresamos a este Calzagosto y seguimos aquí, nos hemos metido al local de Pilar Cárdenas Sí señor, porque nos encanta, nos encantan los bolsos y todo lo que fabrica en Marroquinería Pilar, bienvenida a elbayuno.com Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, por visitarnos, a toda la gente que está en el Orquideograma, muchas gracias, hoy es el último día de feria, los que no han venido, los invitamos a venir al Orquideograma Estamos hasta las 7 de la mañana el día de hoy, hasta las 7 de la noche Sí señor, 7 de la noche, tranquila Pilar que seguimos aquí Tenemos muchos objetos para ofrecerle como Pilar Cárdenas Marroquinería, en morrales para dama, morrales para caballero, bolsos muy lindos, correas, billeteras, todo el surtido de marroquinería lo encuentran en Pilar Cárdenas Marroquinería El whatsapp es 321-803-2407 Sí señor, y la gente Todas las solicitudes las pueden hacer a ese whatsapp Listo, ya Pilar se hizo su publicidad automáticamente y la gente está viendo por aquí los más hermosos bolsos Tenemos una feliz compradora, bienvenida albayuno.com Buenos días, muchas gracias Recuérdenos su nombre, aunque ya nos conocemos, le cuento que alegría cuando uno viene y se encuentra con los amigos por acá Pero recuérdenos el nombre albayuno.com Mi nombre es Elsie María Bermeo y estoy aquí en el esquilograma, visitando, muy lindo todo, está muy bonito, aquí los zapatos, los bolsos ¿Qué compró Elsie? ¿Qué compró? Muéstranos qué compró, ¿podemos mostrar qué compramos? Claro, claro que sí A ver Sí señor, un hermoso bolso Lindo, con diseño de mandalas que están muy de moda y unos zapatos rojos también para que me dé buena energía ¿Clienta de pilar? Sí, 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 lo recomiendo ¿Por qué te gusta el material de pilar? Un zapato muy suave, calza muy bien, me gusta Ok, bueno, la invitación para que todos los numeralbayunos Vengan, se aprovechen de este calzagosto Hagan su agosto que ya está terminando Y en este caso hoy Hoy primero de septiembre Venga y se madrugue para diciembre Aproveche y madrúguele a diciembre Compre de una vez el calzado Si usted es de los que les gusta estrenar 31 Si les gusta el bolso para el 31 Si les gusta el del 24 Pues este es el momento de comprarlo a mejor precio Y lo mejor Un producto garantizado, ¿verdad Pilar? Garantizado Sí, nos esmeramos por la calidad de nuestros productos Hacemos maquila para varias empresas importantes del país y de afuera del país Y por lo tanto la calidad de los productos es un respaldo que le damos al cliente Como Pilar Cárdenas Marroquinería Trabajamos en base a las necesidades del cliente Hacemos focus group con los clientes de diferentes edades Utilizamos mucho a las personas de los milenios Para que nos den ideas nuevas, creativas Usando cueros de última generación Las combinaciones Todas las necesidades nos las dan nuestros propios clientes en estos focus group En base a esas necesidades queremos llegar a cumplir todas las expectativas de nuestros clientes Es la invitación que les hace Pilar Yo creo que ella habla empoderada de su negocio Y lo más importante, venga, yo les voy a mostrar un bolso Porque para los hombres también hay bolsos Y a mí me encantó este Vamos a ver si el Bayuno me lo patrocina Es en cuero, 100% Miren, qué hermosura ¿Cuánto registra este bolso aquí? Este bolso aquí registra 250 mil pesos Por fuera vale 280 No, mucho más Porque estamos hablando de un producto garantizado 100% cuero Con el local, con el... A los que les gusta andar con su moral al hombro como el profe Por la calidad que Pilar Cárdenas Marroquinería le respalda ¿Cuánto tiene de garantía este bolso? Tiene total garantía en cuanto a herrajes, cierres, cuero Totalmente garantizado No es la invitación que le hacemos desde aquí Madrúguele, madrúguele diciembre Porque ya estamos cerrando hoy domingo Calza Agosto Véngase para acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!